Recibimos con mucho gusto, como todos los lunes, a esta hora, despuesito a las 8.30, Juan Manuel García y Mario Lara. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, que tengas un excelente inicio de semana. Arriba los vaqueros de Dallas. Eso, arriba. Buenos días a ti, a todos tus radioescuchas. En esta ocasión estaré solamente yo, porque mi amigo Mario Lara no pudo acompañarnos por alguna cuestión de salud menor, pero ya próximamente se reincorporará. Y pues bueno, tuvimos una semana 13 muy movida en la NFL. Creo que lo que todo mundo espera que se hable es con el duelo que acaparaba todas las miradas y fue el juego de Filadelfia contra San Francisco. Potencia pura, contra potencia pura se enfrentaron ahí. Hay quien decía que Filadelfia, con su récord de 10 ganados y un perdido, era el equipo a vencer. Pero como lo dijimos aquí, hace una semana en los mataquinielas, si bien lo recuerdas, dijimos San Francisco es el Rolls Royce, que no va a ganar, va a apabullar a Filadelfia y tal cual ocurrió. Le pasó por encima, a pesar de haber estado un cuarto en la lona, donde prácticamente no hizo nada, tuvo hasta yardas negativas, pero se recuperó en los tres cuartos finales y sacó el marcador. Entonces, pues San Francisco está mostrando a todos los equipos de la NFL, que es el rival a vencer para el próximo Super Bowl, si las lesiones no lo castigan. Y Filadelfia, pues bueno, le encontraron el sistema de cómo mover la bola, porque tuvieron más de 450 yardas los de San Francisco y especialmente frenaron el ataque terrestre de Filadelfia. No llegaron a las más de 46 yardas con todo Jelling Horse y sus corredores, y con eso le quitaron dominio del reloj y le quitaron un arma ofensiva a Filadelfia, y pues de ahí lo escandaloso del marcador. Y siguiendo con esa tónica, bueno, nuestros vaqueros de Dallas, ¿cómo los viste, Víctor? Pues a mí me gustó mucho la manera en que tuvo Dak Prescott de regresar. Por un momentito dije, híjole, nos van a ganar otra vez. Pero vi un equipo muy, muy, muy sólido. Digo, Dak Prescott es el mariscal de campo para este tipo de partidas. No para darnos un campeonato, no para darnos un Super Bowl. Quiero verlo jugando en instancias definitivas. Pero bueno, pues al menos en cuanto a marca, pues ya los vaqueros están, ¿qué? A un juego, ¿no? De las águilas de Filadelfia, con el descalabro de ayer. Y la verdad, las águilas, pues se vieron como pollitos, ¿no? Junto a los 49ers de San Francisco, que como tú bien lo dices, qué ritmo de juego y qué potencia en la línea ofensiva, ¿no? Sí, bueno, fíjate que honor a quien honor merece. Aunque no he sido siempre muy partidario de Dak Prescott, lo cierto es que está teniendo su mejor temporada en este 2023. Los números del rating, o sea, esta estadística que contempla muchos números y te habla en general de la eficiencia de un coreback, te dicen que Prescott está solo ligeramente por debajo de un coreback en la NFL, que es Brock Bordy, el coreback de San Francisco. Con eso ya te puedes dar una mención de qué es lo que está haciendo Prescott en esta temporada. Tiene una conexión muy importante con CeeDee Lamb, que es nuestro playmaker principal a la ofensiva. Es el que te corre, te cacha, hace jugadas de truco, etcétera. Y bueno, entre ellos se entiende muy bien, pero a Dallas, fíjate que lo que más le está beneficiando es que por fin está contando con otro u otros receptores adicionales a CeeDee Lamb. En este caso, Brandon Cooks, que lo trajimos para eso, siendo un reiterado Pro Bowl. Y a la ala cerrada, Jake Ferguson, que está jugando de una manera excepcional. Entonces ya las defensivas secundarias no tienen que preocuparse solamente por Lamb, sino por los otros dos receptores, con lo cual se abren espacios para unos y otros. ¿Por qué? Porque se dudaba mucho, ¿no? Después de dejar salir a... Perdóname. Se dudaba mucho después de dejar salir a Schultz, como a la cerrada. Y Ferguson, la verdad es que ha respondido con creces a ocupar este lugar, ¿no? Sí, pues él viene del colegial de Wisconsin, que es de esos equipos que se caracterizan por tener buenos bloqueadores, buenas alas cerradas. Y entonces, además de ser un espléndido receptor, de verdad que es un bloqueador de élite. Eso ha estado funcionando. Ahora, no echemos las campanas al vuelo y digamos las cosas como son. Dallas tuvo un pésimo juego a la defensiva, permitió 35 puntos, le arrastraron a la defensiva la mayor parte del partido, especialmente atacaron a nuestra arma defensiva a Darren Blanc, le completaron muchísimos pases, aunque por ahí tuvo una intercepción. Entonces creo que tiene que aplicarse más la defensiva porque los equipos contrarios ya los van estudiando, van viendo sus debilidades, y si no fue por un milagro, la verdad es que sacamos este juego contra Seattle. Lo sacamos a pesar del entrenador, entre comillas, enterrador McCarthy, porque no se puede imaginar uno que se tomen decisiones a ese nivel y que le pagan millones de dólares, pero tan absurdas. Mira, yo todavía te puedo decir, la jugada de cuarta y dos, estando en zona de gol de campo del rival, y perdiendo 28-27, la lógica te dice. Ve por el gol de campo. El marcador no ha fallado un gol de campo en todo el año. Ve por el gol de campo, te vas arriba a 30-28, y ya, continúas el juego, pero arriba. ¿Qué hiciste? Tomaste la decisión más difícil, jugar cuarta y dos, y fallaste. Y no solo fallaste, le das la posición al rival, para que te anote cómo lo hizo. Pero luego, ya vas arriba en el marcador por tres puntos, y tienes la bola, y quieres consumir lo mayor del reloj, queda como un minuto y medio, ya no tiene tiempos fuera el rival, ¿y para qué tiras un pase? Si va a parar el reloj. Mejor, agota en tercer down, otra carrera, para que se consuman ahí, otros 40-50 segundos, entre el tiempo que corre, la ejecución de la jugada, y los dejas con el mínimo. Pero de verdad que McCarthy está, está traumado con estos juegos. No puede tomar decisiones sensatas, y creo que eso es lo que en algún momento Dallas tiene que lidiar, y le puede pesar el enterrador. Pero bueno, sacamos un juego importante, porque era el primero de cinco en seguidilla que se tienen contra equipos de récord triunfador, y bueno, la semana que entra, el domingo, qué decir, contra Filadelfia de locales. Dallas tiene que salir a ganar o ganar, si es que quiere conservar una mínima, pero a una esperanza, de ganar la división. Porque se pondrían con el mismo récord, todos de diez ganados, tres perdidos, o sea, Filadelfia y Dallas, pero la diferencia va a ser que Dallas perdió un juego en la conferencia que no tuvo que haber perdido, que es Arizona, y pues por ahí tendríamos que esperar otro traspié de Filadelfia. Y bueno, ¿qué más hubo en la semana? Pittsburgh, el regreso a la realidad, le diría yo. ¿Por qué? Porque ya estaban los aceleros confiados que con el cambio de coordinador ofensivo, y con un juego de más de cuatrocientas yards la semana pasada, aunque solo notaron un touchdown, pues estaba resuelto su déficit de esa temporada. Pero no es así. Pittsburgh sigue mostrando serias carencias a la ofensiva, no puede correr la bola, la defensiva ayer, por increíble que parezca, le corrieron el balón, Arizona le movió ciento treinta y seis yardas por tierra, y eso que estamos hablando de una defensa top tres en la NFL. Creo que Mike Tomlin no ha sabido explotar el talento que tiene. Si bien es cierto que hicieron muchos cambios en la ofensiva de una temporada a otra, también lo es que no han encontrado su ritmo con el sistema de juego, y por eso Pittsburgh todos los partidos depende de lo que haga la defensiva. Y sin eso, pues no puede aspirar a ganar. Ojalá, por la gran afición acelera, que se dé vuelta esto. La semana que entra Pittsburgh, tiene partido contra Patriotas de Nueva Inglaterra, pues que es un rival a modo para vencer, y seguir peleando con un récord positivo, tuvo calificación a playoff. Y bueno, de los juegos también de esta semana que estuvieron buenísimos, Denver, que venían rachados con cinco ganados seguidos, casi, casi le saca el juego en los últimos segundos a Houston, pero a final de cuentas, Houston logra la victoria 22-17. Estoy impresionado con este chico CJ Stroud, el quarterback de Houston, de verdad, ese es de esos talentos raros, que una vez en muchos años sale de colegial para la NFL, no dudo que sea un chico con talento generacional. Así de esos que pueden durar 10, 15 años tranquilamente en un equipo, y llevarlos a otros territorios. Y bueno, los Colts siguen en rachados, fueron de distancia a ganar 31-28 a los titanes de Tennessee, con lo cual mantienen vivas sus esperanzas de calificar. Miami le pasó por encima a Washington, pobre Washington ya está en las últimas, ya quieren que acabe la temporada, ya corrieron a su coordinador defensivo, y no tardan en correr a los demás, al head coach, porque ha sido un desastre su temporada. Tampa Bay le gana en un juego de coleros a Carolina 21-18. Rams viene para arriba, ya que le regresó su coreback Stafford, y ha estado demostrando que viene por la revancha, lleva tres ganados seguidos, y le ganó 36-19 a Cleveland, que pobre Cleveland no tiene coreback, imagínate que lanzó como titular para ellos Joe Flacco. Joe Flacco, que está de verdad fuera de ritmo, ha jugado muy poco en los últimos años, y pues ayer se notó. Y Kansas City, ayer sorpresivamente también perdió, de nueva cuenta con Dean Bay, 19-27. Kansas City tiene un serio problema en ofensivo, porque no hay receptor que acompañe a Kelchi. Entonces Mahomes, por muy bueno que sea, si no tiene receptores que se le desmarquen, o los que tienen le sueltan la bola, pues poco podrá hacer, si todos los defensivos van a ir a marcar a Kelchi con dobles coberturas. Eso es lo que tenemos, Víctor. Y me parece, me parece Juan Manuel, que se viene lo mejor, ¿no?, de la temporada, con un final de fotofinish en la división de los vaqueros de Dallas, pero también con, como tú bien lo dices, con los 49 de San Francisco, pues viento en popa, ¿no?, desplegando banderas, y con viento a favor. Sí, y fíjate que donde también están las cosas, pero así ardientes con toda la gran afición que se tiene sobre el fútbol americano colegial. Ya están los finalistas, donde los duelos están durísimos. La Universidad de Michigan va a jugar contra Alabama, que milagrosamente calificó, y la Universidad de Texas, los Longhorns, contra Washington, los Huskies, el ganador de cada uno de los duelos, se va a enfrentar en el juego final, en el mes de enero. Entonces, por ahí no dejen de verlos, la verdad es que son partidos muy interesantes. Y con las reglas, mataquineras, para despedirnos, para la próxima jornada, apuestas López Tarso, apuestas Nicolas Cage, le vamos a decir que tenemos un regalo. Detroit Lions, menos tres y medio contra Chicago. Casa, carro, caballo, todo ahí con los Detroit Lions. Y tenemos también a los Colts, menos dos y medio contra Cincinnati. Bueno, parece ser que Cincinnati sin corebar no le va a ganar a ningún equipo de Onefa. Y por último, tenemos aquí el juego de Dallas Cowboys contra las Águilas de Filadelfia. A mí me gusta la apuesta Shakira, o sea, las totales también facturan y veo bastante asequibles las altas de 52 y medio puntos. Estoy viendo un tiroteo, es estadio cerrado, el clima no es factor.